¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buen provecho, bienvenidas y bienvenidos a Resentidos. Hoy tenemos un programa, pues como siempre, buscando los temas que están en estos momentos hablándose en las redes sociales, en los medios de comunicación, y creo que desde ayer lo que se ha estado hablando y hoy martes es importantísimo el proceso que se está llevando a cabo o que se ha llevado a cabo en Morena. Yo quiero tener algunos apuntes sobre lo que sucedió en esta jornada del domingo pasado, que me parece que son importantes de hablar. Lo primero creo que, como ayer lo decíamos, una prueba de fuego de Morena, la primera tal vez de bastantes todavía de las que vienen, porque esto es un proceso, pues la libra de una forma, digamos, positiva. Hay una buena prueba, la pasan de manera que a mí me parece aprobada, pues. Y por otro lado, el ejemplo de lo que sucedió como un ejemplo de democracia interna de los partidos. Mire, ha sido una de las cosas de nuestro país que ha padecido tanto y que hemos padecido tanto a lo largo de las décadas y tiene que ver con la falta de democracia en todas las áreas de la vida pública del país. Cuando hablamos de la falta de democracia, no solamente estamos hablando a lo proporcional de la votación, de los votos, de las elecciones para puestos públicos. Desde luego, ahí también ha sido terrible, ahí no ha habido democracia. La primera vez que hay democracia en nuestro país en un ejercicio de votación, de elección popular, fue en el 2018, aunque se enojen muchos de los colegas de la, incluso de la comentocracia de izquierda. Pero es la realidad, la primera vez que hubo democracia en este país fue en el 2018 y fue una democracia meramente y totalmente popular, una democracia que no vino de las instituciones, que no vino de la intelectualidad, que no vino de ninguna otra parte más que del pueblo. El pueblo ejerciendo su legítimo derecho a elegir a quien quiere que lleve el destino del país. Y eso fue lo que sucedió en 2018. No fue por las instituciones, no fue por el INE, porque este INE, con todo y que el presidente se va a reunir con ese INE, esa institución como tal es una institución que yo he dicho es salinista, viene, se forma a partir de una reforma política de Carlos Salinas de Gortari, y no es una institución del pueblo, eso hay que decirlo. Pero bueno, el tema de la reunión del presidente me parece que es muy positivo, porque sí abre la posibilidad de una nueva etapa desde el Instituto Nacional Electoral, y creo que el presidente le está dando el voto de confianza porque la presidenta, la consejera presidenta, inicia este mandato con una de las cosas que hemos insistido desde el poder popular que eligió a López Obrador, ese mismo poder popular que crece y crece cada día en nuestro país, ha estado exigiendo que los funcionarios de organismos autónomos del poder judicial, del poder legislativo, de cualquier institución que reciba recursos públicos, ganen menos que el presidente, o lo mismo que el presidente, pero no más. Bueno, me pierdo un poco en ese tema, que es un tema muy interesante, pero lo que estamos hablando aquí es justamente de la importancia de la democracia en nuestro país, que como tal, vuelvo a reiterar, en ejercicios de elección popular inicia en 2018, ahí es donde por primera vez hay democracia en nuestro país, pero la democracia en todas las áreas de la vida pública del país ha sido atroz. Hemos visto en diferentes ocasiones cómo la antidemocracia es la que se impone en todas las áreas de la vida pública. Y uno de los factores más terribles de antidemocracia ha sido justamente al interior de los partidos políticos. Fíjese que es algo interesante. Los partidos políticos que tendrían que ser los garantes de ejercicios democráticos, porque de ahí emanan los candidatos que después se convierten en los representantes populares o en los puestos de elección popular, no habían ejercido a lo largo del tiempo una cultura democrática al interior de los partidos.